En cuanto a la obra pública, se hablaba de la llegada para las 40 hectáreas del cordón cuneta. ¿Qué hay con respecto a esto? Un proyecto que ha quedado pendiente de la gestión anterior, había un monto de plata, no, por supuesto, cuando uno habla de monto de plata, comparándolo a un año atrás, que ha quedado suspendido, se estaba trabajando en un sector de las 40 hectáreas, eran 800 mil pesos, que representaban en ese momento una cierta longitud de metros lineares en el cordón cuneta, que hoy son mucho menos, pero no importa, recuperamos la plata esa, vamos a empezar cuando, por supuesto, el primer paso fue presentar la exigencia de que nos depositen el dinero ese, una vez que el dinero esté depositado, vamos a evaluar el proyecto, cuántos metros contemplaba, y seguramente va a haber una diferencia, pero nos vamos a hacer cargo nosotros para que el proyecto se complete en su totalidad para poder pedir más plata, porque bueno, hay que terminar con los proyectos para poder, ese proyecto está inconcluso, la plata está ahí, estamos gestionando para que nos la depositen, y una vez que esté eso, terminar con el proyecto, como digo, haciéndonos cargo de la diferencia para poder avanzar. Y hay una novedad que hace poquito, ayer justamente estuvimos reunidos con el gobernador, hay un tema muy interesante, por lo menos en esta primera etapa, que va a ser difícil, pero que digo, a ver, todo el mundo conoce el tema de la cancha esta que está viniendo de sintética para el tema de hockey, que habían llegado ya todo lo que son los paneles que van arriba, pero que había que hacer una obra muy importante abajo, está estimada en 2 millones de pesos la inversión total, de lo que significa la base, donde va colocada todo lo que es la alfombra. Yo acá, por supuesto, es un anuncio importante porque ya nos dieron la plata, me acaban de llamar para confirmarme que la plata ya se depositó, seguramente esto va a impactar en 48 horas, nosotros vamos a empezar ya con el movimiento de suelo, con todo lo que hay que hacer para poder instalar, porque ya están, todo lo que son las alfombras, las carpetas, están ya en el cancho municipal, lo importante era no perder eso, porque ya había venido hasta la gendarmería, porque los plazos estaban vencidos, porque esto es un proyecto del año pasado, el gobernador tomó la decisión, nos acompañó, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande, porque de los 2 millones que sale el proyecto total, el gobierno de la provincia nos da 700 mil pesos que es para la compra de materiales, y todo lo que es maquinaria, mano de obra, conducción técnica y demás, lo va a poner el municipio, haciendo un esfuerzo muy importante. Pero esto que quede claro, esto es hacer la cancha, después vamos a tener que seguir gestionando para cerrarla, porque al tenerla abierta, digo, está bien, es una primera etapa, es muy importante todo, pero va a ser para el acceso, vamos a tener un inconveniente, primero, en algo que no se ha previsto, que es el acceso, el lugar no es el mejor, el lugar ya es el que está designado, no fue gestión nuestra, eso ya viene de antes, pero es pasando la vía, y ahí tenés un problema, el tren de vez en cuando circula, hay que hacer accesibilidad, hay que hacer puentes, digamos, o sea, es una obra mucho más compleja que tener solamente la cancha plantada, y además a la cancha, como te digo, hay que cerrarla, hay que tener infraestructura sanitaria, es un proyecto muy ambicioso, pero bueno, uno puede tomar como buena noticia esto, pero después también, y esto va a quedar en responsabilidad de quienes manejan la asociación y demás, de cuidar el espacio, porque nosotros no vamos a tener gente para poder vigilar y cuidar de que la gente no se... además evitar conflictos, entonces, acá vamos, por un lado, estoy contento por eso, por el otro lado, digo, uno, ayer hablando con el Secretario de las Públicas, el Secretario de Planificación, mirando un poquito al futuro, estos inconvenientes de la accesibilidad, el inconveniente de que está detrás de la vía, de que el lugar no es para nosotros el más indicado, no hubiera sido el elegido, pero las cosas están dadas así, tenemos que trabajar sobre la realidad, sobre lo que ya está aprobado, y sobre todo esto de que faltarían cerramiento, infraestructura, accesibilidad, que son obras que nosotros estimamos superan los 5 millones de pesos y no es tan sencillo, no está al alcance del municipio hacerlas, nosotros ponemos toda la voluntad, pero creo que, bueno, de cualquier manera hay que quedarse con la buena noticia, pero también hay que empezar a prepararse para lo que viene.